Buena compa Ya perdimos, ya estoy jungla Esa papi Esa, 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 esa ¿Qué onda gente? Basta maría, maría, maría ¿Quién diría? Me piteo al topi, me piteo al topi Bueno, lo iba a puchar ¿Cuánto tiempo y ahí? Acaba de prender Prendí hace poquito Prendí recién Y se me olvidó que había prendido Prendí, estábamos pidiendo comida y se me olvidó El stream del equipo invicto No empecemos, ¿no? Mira que estoy ready para doñar, mira que estoy madiadito Vamos a poner el título O sea, stream de midlaner 0-2 de LBP de Argentina Último le gasto summoner acá Ah, no saltó Inteligente el cabrón ¿Qué onda Racky? La vas a romper Está bueno eso Igual, Millicin Algún día espero jugarlo en competitivo Millicin, jungla ¿Cuándo debuta Racky? Perdón Perdón por tan poco No, igual El primer juego jugamos muy mal El segundo yo troleí con el Luce No tuve que haber piquéado a Luce Debería caer midi bot Midi bot es lo más fácil que puedo banquear No, no, no No, no, no No, no No, no No, no La vas a romper por no streamar tanto Pero como salieron O sea, tenía pensado streamar más Pero como salieron igual las cosas en el equipo No, no Fue como más enfocado en full, 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 full ¿Estaba buena Thalia, jungla? Sí FF Es cuando sale un rico FF Es un momento perfecto para apretar Slash FF Que paga el autofill Si, me da paga O sea, es que puedo solo el i5 ¿Cómo te podemos animar? Eh, donaciones No, mentira Eh, ¿no? Pidiendo nomás Apoñando Conversando un ratito ¿Pico Poto tiene el ranking? Oye, basta, guay, han degenerado Ah, piqué aunque ya no Ah, güey, jungla Por la c*** Baje a diamante Perdí Perdí de nuevo ¿Cómo peteaste con 9z? La de Lucian sí la peteé La de 6 la jugamos todos mal Y no se podía hacer mucho El Rise me iba a oscalear siempre Pero la de Lucian sí Sí hay troleos Dale bro Esto recién comienza a terminar Haciendo campeón Acordate de mi menor que 3 Gracias Sentoki Sí, sí, estamos tranqui Estamos trabajando harto Para mejorar los problemas Y ponernos a jugar bien La verdad que te voy echando 9z y te vas a dedicar A ser actor porno No sé si me da Tengo la metula La mea chica Si la tuviera un poquito Más grande Quizás sí Pero como mujer Ah, en ese caso sí Igual puedo hacer porno gay Ya que la tengo chica Pero esto es el c*** Puedo hacer full clear No limpia mal Limpia más mal este bicho Yo encuentro, buen Limpia muy lento Estoy acostumbrado a jugar Lee Sin Y que mata a todos Re free No pierda HP Enfocarse en que mejoren las cosas Listo, metí Tío Creo que FF Ah, qué paja, man Me carga a jugar jungla, güey No, voy a treshardear hard Porque si no de rabia bajar Y no quiero bajar Opa Compa los minions Compa los minions Compa, 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 compa ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Aló? Uh, no me puedo mover Vamos, vamos Hay que jugar por la OT Con Sasuke Uchiwa Ahí está la win con ellos ¿Acá? Espera, el juxito, perro Uh, no tan así No hay nada así Quiero llorar, man Dale viejo, le ganamos acá ¡Esa! Active, active Ahora voy full bot No se baja, no se baja Buena panqué, qué weón Hemos hablado harto de ti estos días Tengo una amiga acá que te conoce ¿De qué? No, pa' que entra en detalle Solamente decir que está tu amiga pinco acá Tu amiga Buena, buena Me estás estudiando ¡Ve! No, empecemos Mira, que salís pa' atrás Pinco lo conoce al panqué Eh, pregúntenle Si estoy en Brasil ¿Ah? A saludar al panqué ¿Qué cosa? Para saludar al panqué ¿Qué? ¿Cuál? A todos los que ganan tenemos pinco los paneo Tienen que poner pinco, corazón, panqué Para que se haga realidad Las pelotas ¿Qué es pinco y rack? Las pelotas María, me podés dejar jugar Solo que justo y en cero puntos No quiero bajar Y menos por tu culpa Panqué que Ándate rápido Ándate a jugar Está bien en NEA Buena, aprovecho Epa Esa, 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 esa No, si la botlane Acá está la magia Play for botlane Plox Like Tommy Plox Es una mierda talía Juega un gran weón ¿Qué? Pero estos weones ¿Cómo van a ultear tan mal? Uh, ahí me está gustando Uh, ahí me está gustando Es aquí, po Bien, bueno De verdad que no quiero bajar Tengo que mantenerle ahí abajo a nuestro Porque el vengar se mata solo Esa Uy, verdad que soy jungla Tengo que enmitear Fácil Fácil Soy jungler Creo que ni siquiera es maitea el jungla O sea, creo que es maitea el jungla No el dragón I have a dream Uy, no puedo creer que voy a ganar esto Bueno, solamente necesito ganar este juego Y el otro Voy full campeón a ganar solo que yo Y subo puntos Cubran a la de Aphelio No, pero Aphelio se puso contra la pared Estoy soñando, ¿eh? Es mentira, renace 0-2 Uno más que spame en 0-2 Lo reviento combo No tengo ni jungla, wem ¿Qué tilteante es el jungla cuando está ahí behind, wem? Porque No tenés jungla, wem Te roban todo ¿Qué? Eso paré, ¿eh? Uy, lo que juego Uy, lo que juego Uy, lo que juego, papito Uy, lo que juego, papito Uy, lo que juego, papito Me mata tu voz, me encanta Pero si canto como el orto Uy, estoy hablando como argentino Me acabo de dar cuenta Corre de c***o, Mario Muere, por favor Uh, murió el jefe Igual estamos combateando el juego No sé ni cómo Necesitamos que el orno sea inmatable Es que no tienen tanto daño para matar al orno Si se pone adelante Es un Rengard, Darius, Kiana, Lucen No tienen DPS Vamos medio Así con huevo Esa, esa es Viene la Kiana por atrás No va a flanquear Se le pasa el ult al Rengard y ganamos Porque ahí el Rengard es uno menos Igual es 50-50 Así que, autofill Hola, chicos ¿Quieren comer conmigo? Hola, por la dieta Bueno, hoy día no tomé Un vaso de bebida Ni comida mala Y ahora me mandan pedazos de pizza